Nada tiene por qué ser así ¡Qué bonito, Sergio! Nada tiene por qué ser así ¡Vamos con el tecno que nos cura! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos hecho un disco que se llama Aquí y Ahora porque cuando estamos bailando a muerte todo lo demás da igual porque todo se siente y estamos aquí y ahora que no se va a repetir nunca más ¡Parece muy alto! ¡Hilo! ¡Ajme estar aquí! ¡Hé, hey, hey! ¡Ajme estar aquí! ¡Ajme estar aquí! ¡Ey, hey, hey! Y si me véis, tú dile a la gente que me encuentro muy bien que me salí del mundo pa' bailar every day tú dile a la gente que es que ahora soy zen ¡Que me salí del mundo pa' bailar every day! ¡Ay, ay, 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 deyo! ¡Pa' bailar every day! Pa' bailar ebri Pa' bailar ebri Pa' bailar ebri El tecno cura, comer te cura, bailarte cura La picha cura, no aterna cura, montaña cura El triunfo cura, el tecno cura, no aterna cura Montaña cura, el tecno cura, el tecno cura Pa' bailar ebri Venga que es cortito, se me va a hacer muy corto, yo quiero estar aquí mucho rato Eh, eh, pa' bailar ebri Pa' bailar ebri Ay, 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 pa' bailar ebri Ay, 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 pa' bailar ebri Hazme estar aquí Hazme estar aquí Pa' bailar ebri Ay, 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 pa' bailar ebri Ay, 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 pa' bailar ebri Ay, 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 pa' bailar ebri Hazme estar aquí ¡Gracias!